Hola como estáis soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lostar gente Y en este caso vamos a hablar sobre las misiones diarias, cuáles debemos seleccionar Y en qué basarnos a la hora de escoger unas u otras Así que si perder más tiempo, vamos a por ello, go Bueno gente, la verdad es que me he decidido traer este vídeo porque veo que es una de las cosas que más me estáis preguntando En estos últimos 2-3 días en los directos de Twitch Mucha gente que no sabe en qué basarse a la hora de seleccionar las misiones diarias Ya que tenemos bastantes opciones Recordemos que podemos hacer 3 misiones diarias con cada personaje Y que también se benefician del sistema de rested o de descanso Que afectaría directamente a las recompensas que obtenemos de las mismas Yo lo que estoy recomendando a todo el mundo es que a la hora de escoger las misiones diarias Nos fijemos evidentemente en la recompensa inmediata que nos dé Y prioricemos lo que serían los recursos de progresión a la hora de hacer las misiones diarias con nuestros personajes principales Por ejemplo, estas de aquí que dan fragmentos de armonía Son muy interesantes ya que es algo que utilizamos mucho para subir nuestras piezas de equipo También las piedras de salto de armonía sería una opción interesante de cara a upgradear nuestro personaje principal Y por el contrario, con los personajes secundarios Centrarnos más en lo que sería la repetición de misiones interesantes Que a la larga nos den recompensas que sean más jugosas Por ejemplo, con uno de los altes estoy haciendo esta misión todos los días Básicamente para tener ahí un sustento de monedas de pirata constante ¿Cómo funciona el sistema este de reputación? Ya que me he dado cuenta que hay mucha gente que no sabe sobre ello A medida que vamos repitiendo estas misiones diarias Iremos llenando esta barrita de reputación Aquí nos dice cuáles son las misiones diarias que podemos hacer para ir llenando esta barrita En el momento en que conseguimos llenar el primer nivel tendremos la primera recompensa Que yo ya la tengo Después empezaremos a llenar la barrita de la segunda recompensa En este caso son 6.000 monedas de pirata Después tenemos la tercera barrita 50 puntos, por lo tanto tendremos que repetir 5 veces Nos va dando 10 puntos cada vez que la terminamos 10.000 monedas Y por último 16.000 monedas Poti permanente de rapidez Y también tenemos una receta para la casa Otro ejemplo de misión de reputación gente que estoy completando con los personajes La tengo en nivel 2 en este caso 10 de 20 Podemos hacer todas estas opciones En este caso tengo disponible tan solo esta Para ir subiendo la reputación de esta misión Tenemos plata En el siguiente nivel tenemos plata Tenemos más plata Y por último en el quinto nivel de reputación Tenemos bastante plata Y una montura que desbloqueamos de forma totalmente gratuita Montura tortuga de musgo rojo Es importante echar un vistazo a las recompensas de reputación Ya que en algunas ocasiones Veremos que podemos acceder a coleccionables muy interesantes Como es el caso de algunas de las misiones que estoy enseñando ahora en pantalla Como veréis pues también a base de obtener estas recompensas de reputación Nos dan distintas obras maestras Por aquí tenemos poción de vitalidad Un certificado de creación de barco Por aquí tenemos una ficha de isla Así que muy interesante gente Fijarnos en este tipo de recompensas de reputación A base de repetir nuestras misiones diarias Otra de las cosas que recomiendo tener muy en cuenta A la hora de escoger nuestras misiones diarias Es que si cogemos el conjunto de misiones Las tres misiones con cabeza Podremos cubrir sectores o regiones del mapa muy pequeños Por lo tanto tener estas misiones en un espacio muy reducido Y que tan solo en unos 10 minutos Y a veces incluso menos Completar las tres misiones con cada personaje Para hacer esto pues por ejemplo Imaginaos que hay una misión que nos interesa muchísimo Y en base a eso buscamos dos opciones que estén cercanas Por ejemplo estas tres que me salen las recompensas Ya con el visto en gris Son las que he realizado con uno de mis alters Si nos damos cuenta isla de Toto, Totopia e Isla de Nana Los tenemos aquí en el mar de Guyvena Y son islas que están muy cerquita entre ellas Tendríamos aquí Isla de Toto de Plata Y justo debajo tenemos Totopia e Isla de Nana Por lo tanto apenas tardamos tiempo en cubrir este espacio de terreno No quiero decir que hagáis esta combinación de misiones Vale, yo lo estoy haciendo por varios motivos Suelo ir bastante a Isla de Nana Que es donde tengo el Bifrost Que es otro punto también a recomendar gente Cuando hagáis estas misiones diarias Pues una de las ubicaciones que podemos guardar Para teletransportarnos Tratad que se trate de uno de estos sitios Que tenemos que visitar todos los días Yo como ya digo voy mucho con ese personaje A Isla de Nana Por tema de recolección de minería De Tala y de Herbalims Y ya de paso me acerco a Totopia Completo la misión diaria después de haber completado la de Nana Y por último a Isla Toto de Plata Que de paso también me acerco con ese personaje Y hago la afinidad con el NPC que tengo allí Que también la estoy subiendo Otra opción de misiones que suelo hacer Es Alaker, vale Con Calle de Holgorio Y la de Peito con transportar gente Entre las distintas islas, vale Que tenemos que visitar también Isla Tortuga, Tortoy y Calle de Holgorio Y así cubro nuevamente dos misiones Con una misma isla Como habéis visto Tengo el teletransporte en Calle de Holgorio Así que directamente voy, pum Y entrego dos misiones ahí Al finalizar la ruta Como la misión de Peito Me manda a ir a Isla Tortuga Pues por ejemplo Podríamos buscar una misión Que tengamos que hacer en Isla de Tortuga Como aquí tenemos E incluirla en nuestra ruta, vale Esto es de lo que se trata gente Tratar de optimizar el tiempo Y escoger en base Tanto a las recompensas inmediatas Que nos den A la hora de progresar Nuestro personaje principal Como las recompensas de reputación Que obtendremos a medida Que vayamos repitiendo Eso sí Sin olvidarnos de la gente Que a lo mejor tiene un tiempo Más ajustado para jugar Y que le interesa Pues hacer este tipo de rutas Lo más rápida posible Para apenas tardar tiempo En hacer este tipo de contenido Por último Gente Recordad que las misiones Que hagamos cada día Con nuestro personaje Podemos marcarlas Con la estrellita Para tenerlas ubicadas En todo momento Espero que os haya gustado El vídeo gente Que os haya sido de utilidad Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Lost Ark Cualquier cosa que quieres añadir Como siempre aquí abajo En la cajita de comentarios O ya sabéis Que estoy todos los días Streameando en mi Twitch Yugo con 3y Barra baja tv Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!